Independiente juega, Paster Noster en el arco, fondo 4, Udín, 2, Segovia, capitán, 6, Prego, 3, Ortiz, en el mediocampo con el 8, Dolce, con el 5, Strasula con el 10, Boraño, en la delantera con el 7, Bermejo, 9, Camili, 11, Roñoni. ¡Gracias! 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 Los callejones tienen leyendas, llenas de historia de gloria y capetas, de los que juegan solo por orgullo, por el honor y por el amor al fútbol. Invencibles, campeones del mundo. Invencibles, campeones del mundo.